Luego de que un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificara el estado de inocencia del programador sueco Olavini, acusado de supuestamente acceder sin consentimiento al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Vini está habilitado para salir del país y sin medida cautelar alguna. Me gustaría pasar tiempo con su familia en su país natal, pero no nos olvidemos que Olavini es un programador reconocido precisamente de la precaución y de la privacidad y de la protección a la privacidad en redes digitales. Pasaron casi cuatro años desde el operativo contra Vini. Estuvo los primeros 70 días en prisión y luego se ha defendido en libertad. Olavini fue detenido en Quito el mismo día en que Julian Assange salió de la Embajada de Ecuador en Londres tras perder su asilo. La prueba madre contra Vini, reportaba el portal Primicias en 2021, era esta fotografía de un supuesto impedimento de acceso al sistema de CNT. Nunca se logró demostrar el acceso a un sistema de ningún tipo, porque lo que se logró demostrar es, en el caso de que la foto hubiera sido prueba, eso es un agregado mío, que llegaron hasta pedir permiso para pasar, pero nunca pasó. Fiscalía presentó 60 elementos que supuestamente involucraban a Vini con este tipo de actividades. El acceso a la información del celular de Vini no fue difícil. No había información encriptada ni exceso de seguridades. Su clave permitió hacer una pericia y allí solo se confirmó que Vini era amigo de Julian Assange. Supimos desde un inicio que la detención de Ola Vini se debió a que él es amigo del programador Julián Assange, del periodista Julián Assange, y que lo había visitado en más de 10 ocasiones en la Embajada de Londres en Reino Unido. Vini programaba desde los 8 años de edad y más tarde por su trabajo se destacó entre los mejores de su país. No obstante, su imagen se vuelve polémica por el vínculo de amistad y trabajo con Julian Assange y su portal de filtraciones Wikileaks. Mientras Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión del tribunal, en este caso, Vini no descarta que pueda demandar al Estado ecuatoriano por los casi cuatro años, de la que considera una persecución montada desde el gobierno de Lenín Moreno.